No calles nunca a lo que tú sientes Y dilo cuando llegue el momento Jugaste con los sentimientos Y ahora vuelan con el viento Tu sentimiento no aparece por siempre Callarlo puede marchitar el amor Cuanto lo siento que no me lo dijiste Cuanto lamento que es mejor de tu amor Qué mala fuiste con ese amor Mataste la alegría de mi alma Seré valiente pero no me arrepiento Eres inocente y no sabes del amor Cuanto lo siento que no me lo dijiste Cuanto lamento que no tengas mi amor Fue en vano decirte aquel día Que no me mintieras Que me dieras tu amor Muy tarde me hablaste a mi vida Y ahora me dejaste Un maldito dolor Te llevo adentro Todavía te amo Estoy confundido No sé qué voy a hacer Cuanto lo siento Que ahora no es el momento Cuanto lamento Es callar ese amor Perdona No ha sido mi culpa Dejadme pensarlo Dame tiempo mi amor Espera Ten mucha paciencia Quizá en el camino Te vivimos el amor Siento algo inmenso Que me quema por dentro Estoy herido Sangra mi corazón Cuanto lo siento Tú no fuiste sincera Cuanto lamento Cometiste un error Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.